Claro, a veces está más preocupada de que la CAF no les dé la platita antes de lo que estamos hablando, ¿no? De los perjuicios que va a traer a la población. Ahora, se afirma, no sé si usted está al tanto, senadora, de que este tramo también beneficiaría a 200 parcelas de sindicatos, ¿no? Entonces, esto ya es inaceptable. Ya pasamos a la parte política, Cecilia, senadora. Así es, Casimira. Al final, eso es lo que está detrás. Es que es increíble. Son los intereses de unas cuantas personas que tienen acceso al poder, que causan un daño económico al Estado de un bloqueo de 10 días, y que encima lo que nos plantean es algo que al final termina destruyendo el bien común de todos, incluidas estas personas que hoy día están bloqueando, exigiendo un trazo de cocida. Y el gobierno, a través del ABC y el ministro, insisten en esto y causan un daño adicional. Es decir, ya no se puede, es inaceptable. Estamos en una, realmente, Casimira, necesitamos cambiar de gobierno. Yo no le digo, así las cosas, yo no sé, yo tengo terror de lo que puedan destruir en estos dos años adicionales. Porque, con esto cierro, la CAF, nosotros, a nuestro entender, ya les han dicho que no pueden financiar el tramo 2. Cuando no financian el tramo 2, tienen un problema con todo el diseño del trazo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué intereses hay detrás? Yo quisiera invitar al presidente Arce a que ponga en duda las actuaciones de su ministro Montaño, que ya nos ha dado varias señales de ser una persona que es cualquier cosa menos un ministro adecuado de obras públicas. Es un activista político, es alguien que utiliza recursos del Estado para entrenar a su, imagínense, a sus servidores públicos como si fueran soldados ahí gritando cosas así de manera absolutamente ridícula. Es un ministro que agrede, es un ministro realmente desastroso y ese es el ministro que está detrás de esto. Para no mencionar al señor Nina, que es un señor de ABC acusado de corrupción, por ejemplo, en la carretera de Sucre y Amparáez. Estamos en manos de estos personajes que ya son pues impresentables y que no tienen ni siquiera un poco de conciencia para informarse. Porque ya les están diciendo, les están explicando, les están mostrando los trazos, les han mostrado los estudios que demuestran que lo que ellos quieren hacer es fatal para todo el mundo, empezando por Santa Cruz. No les importa. Y quiero decir algo más y denunciar esto, Casimira. Ellos dicen públicamente que tienen estudios de impacto ambiental que dicen que la carretera no va a causar daños durante la construcción. Y luego dicen, ah, después no sabemos, después es parte del municipio y de la gobernación que hagan su uso. Pero imagínense la ignorancia. Durante la construcción de la carretera no vamos a dañar. Uno hace pues una evaluación de los impactos de una carretera en el futuro, no solamente durante la construcción. Por favor, ¿en qué lugar estamos? Eso que estoy diciendo ha dicho el señor encargado de medio ambiente de ABC. Así es, en esas manos estamos. Pero lo que quiero denunciar, Casimira, es que esos dos estudios ambientales, nosotros hemos tratado de verlos, con esto termino, en el sitio donde deberían estar, que es en el Ministerio del Medio Ambiente, y no están disponibles. O sea, dicen que existen, pero no son accesibles como tendrían que ser al público y mucho más a los fiscalizadores. Senadora, agárrese porque me está llegando...